Piu, 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 decía este con voz ronca, la señora pata lo miró asombrada, que pato no sé. El cuento que me gusta, el de Bambi y el de Camarocita Roja y el de la gallina de los huevos de oro. El resto, a mi hermana. Esto es de María Elena Walsh, 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 Walsh. Nosotros nacimos en Argentina y luego sí que vinimos acá cuando teníamos un año. A mí nació en enero y yo en noviembre. Y a mí cumpleaños 24 de enero. Y a mí el 10 de noviembre. Sofía, almacenco en Argentina, pero un papá poja es. Mi mamá Karina está trabajando en juguetes. Mi papá, constructor de casa. Hola, mami. Hola, mami. Hola. Acuérdense de que me ayuden a ir a la escuela de allá. A mí me ayudan a ir a la escuela de mi hija. A mí me ayudan a ir a la escuela de allá. Mi compañero era Pablo Lezcano. Yo tenía 12 años y yo tenía una escuela. Por lo menos a los 35 años, yo tengo una escuela de ganas. Ay, yo les iba a ir a la escuela. A mí me ayudaron a ir a la escuela. Aunque me ayudaron a ir a la escuela. También me ayudaron a ir a la escuela Dejeron, que me ayudaron a ir a la escuela de aquí y a mi, a la escuela de la escuela, yo tenía un gran esfuerzo para escuchar. Nosotros le traíamos a nuestra mamá cuando ella no está en esta casa. La mamá, yo te quiero con todo mi corazón. El futuro sólo está en la edición, la familia está en la vida, pero también está en la vida. Él nos costó todo el amor y el amor. Él nos ayudó a entender cómo se le dé la educación. Ya no conocía la vida, no conocía la vida. Ya no conocía la vida. con problemas de parálisis cerebrales. Pero es muy importante, gracias a Dios. Es la parte de motricidad de los problemas. Cuando ellos se van en Teletón, se van en colectivo. Mi abuela me lleva un par de mes un colectivo. Nos vamos hasta que agarra paraguay. Hago en Teletón con pedagogía, psicología, fisioterapia. Hacer fisioterapia es muy cansador para mí, porque hago mucho ejercicio. Fíjate. Anteriormente, eso fue, que fui a preguntar, yo estaba a curiaco. Haba ya o fui a un pan. al mar comienzo hacía nada más que garabatos usaba toda una página haciendo rayas círculos no no había una letra en la que uno podía decir ah bueno está escribiendo y no yo no quería ser doctora y después quería ser bibliotecario porque me gustaban los libros me pongo contento yo le quiero mucho te quiero sí 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 mí